Mira como se me pone la piel Cuando te recuerdo por la garganta me subo un río de sangre fresco De la herida que atraviesa de parte a parte mi cuerpo Tengo clavos en las manos y cuchillos en los dedos Y en la sien una corona hecha de alfileres negros Mira como se me pone la piel cada vez que me acuerdo Que soy un hombre casado y sin embargo te quiero Entre tu casa y mi casa hay un muro de silencio De ortigas y de chumberas, de cal, de arena y de viento De madres, selvas, oscuras y de vidrios en acecho Muro para que nunca lo pueda saltar el pueblo Que está guardando la llave, que guarda nuestro secreto Y yo sé bien que me quieres y tú sabes que te quiero Y lo sabemos los dos y nadie puede saberlo Salgo de mi casa al campo solo con tu pensamiento Para recordar a solas la tela de aquel pañuelo Que se te cayó un domingo cuando venías del pueblo Y que no te he dicho nunca mi vida que yo lo tengo Y lo estrujo entre mis manos lo mismo que un limón nuevo Y miro tus iniciales y las repito en silencio Para que ni el campo sepa lo que yo te estoy queriendo Ayer en la casa nueva Vida no vuelvas a ser Y besar a mi niño, a mi niño el más pequeño Y cómo lo besarías, ay virgen de los remedios Que fue la primera vez que a mí me diste un beso Llegué corriendo a mi casa, alcé a mi niño del suelo Y sin que nadie me viera como un ladrón en acecho Con su cara de amapola Mordió mi boca tu beso Ay qué alegría y qué pena Quererte como te quiero Mira pase lo que pase aunque se hunda el firmamento Aunque tu nombre y el mío lo pisoten por el suelo Aunque la tierra se abra y aún cuando lo sepa el pueblo Y ponga nuestra bandera de amor a los cuatro vientos Sigue queriéndome así tormento de mis tormentos Ay qué alegría y qué pena Quererte como te quiero